Bueno, quiero hablar sobre un tema interesantísimo y en el cual quiero que todos lo tengan presente. Es nuestro adulto mayor. En el Perú, les cuento, hay lo que se denomina una transición demográfica que ya viene de años, como está sucediendo en el mundo. Sucedió primero en Europa, luego en otros países en vías de desarrollo y desarrollados. Y en nuestro país ya sucede esto. ¿Cuál es? Que la esperanza de vida es mayor. Por ejemplo, en Lima y Callao están en 78.5, que significa que si alguien nace hoy día, tiene esperanza de vivir hasta los 78, 80, 90 años, pues tranquilamente. Entonces, cada vez más hay adultos mayores y van a estar en la familia. Y bienvenido, que bien que nos acompañen. Ellos hicieron mucho por nosotros. Nos acompañaron, seguro papá nos llevó al colegio, nos llevaba de la mano, pero hoy día pues ya no se puede movilizar bien. Tiene pensamientos un poquito por una demencia senil que puede estar sucediendo. Ya no tiene las fuerzas en la mano, entienda. Pues se le puede caer el tenedor, se le puede caer un poco de la comida. No se moleste. Es parte, nos va a pasar a nosotros también, si tenemos la suerte de llegar a esa edad. Entonces, hay una entidad que se llama la depresión del adulto mayor. Yo quiero hablar sobre eso, se deprime porque ven llorar a la abuelita, de repente está llorando. ¿Y por qué lloras? Ay, me acordé de tu abuelito que ya falleció hace 10 años. Me acordé de mis nietas, me acordé de mi hijo que está lejos. Entonces, y empiezan a deprimirse y eso puede afectar mucho su estado de salud. Depresión en el adulto mayor. Vamos a hablar con la psicóloga del Centro Yo Puedo, así se llama el Centro Yo Puedo. La licenciada Rosa Tenazoa. Bienvenida, Rosa, acá a Radio Capital. ¿Cómo está, doctor Dante? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, usted muy bien lo mencionaba, es un tema muy importante. Y como usted menciona también en los datos de que hay una transición en la población, esto se va a presentar con mucha mayor frecuencia. Y obviamente la esperanza de vida hace que muchas de estas personas puedan caer en un cuadro depresivo, que no es natural, hay que ser muy claro que esto no es natural. No debiera ser. De esta etapa, que no debiera presentarse. Así es. Y podemos ayudarlo. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Qué sucede con nuestros adultos mayores, con el abuelito, con el papá mayor? ¿Qué pasa con ellos? Recuerdan tal vez mucho sus días vividos anteriormente y anhelan que podían... Yo he visto muchos adultos mayores y que querían... Ellos se sienten a veces impotentes. Yo caminaba, corría, yo iba a la tienda a comprar pan. Ahora ya no puedo, me duele todo. Y entonces empiezan a llorar. ¿Sucede eso muy a menudo? Bueno, sí. Las causas son variadas. Generalmente, en su mayoría, las causas son de origen psicosocial. Esto quiere decir, obviamente, que se pasa a un estado depresivo porque obviamente pierden de repente una movilidad, pierden un rol, ¿no? A veces trabajaban, ya no pueden trabajar. Así es. Comienzan a ser dependientes de sus hijos o sus hijos se van o los tienen que llevar a un centro de atención para un adulto mayor. Su grupo generacional pierden muchos pares, amigos, amigos que son el entorno, la red de soporte emocional se va perdiendo. A veces se pierde a la pareja, que ha sido la pareja de vida por... Españera de 50 años, 40 o 50 años. Exactamente, a 40 o 50 años. Entonces, surge un evento, esta depresión surge por un evento que genera un duelo como una partida de un ser querido. O puede ser que yo ya esté llegando a una etapa de cambio físico, emocional, ya con una depresión que vine arrastrándome antes y que ha sido camuflada porque estoy trabajando, porque tengo un grupo de apoyo y pienso que es ansiedad, es preocupación, es estrés, es esto, es la vida agitada y llego a una etapa... Que me encuentro solo de repente. Que me encuentro solo, que encuentro un vacío, en que me aíslo, en que ya no disfruto de las cosas que me daban placer, ya no quiero estar con mis amigos o ya no puedo tener la misma movilidad. Yo antes era deportista, ya no puedo hacerlo. Entonces, me veo mermado en una serie de capacidades o funciones mías. Entonces, obviamente, es un rol que tengo que ir asumiendo poco a poco porque es una etapa, es la más larga de la etapa del ser humano. Y nosotros tenemos que comenzar a convivir con esa etapa. Primero como paciente o como persona mayor. Y la familia como entorno de soporte primario, en el sentido de que tiene que dar todo ese aporte, esa comprensión, es empatía que tú mencionas. Porque hay que ser empático y comprensivo de que hoy son ellos. Y mañana somos nosotros. O sea, que tampoco solamente nos están llevando unos cuantos años de delantera, pero nosotros mañana vamos a tener ese mismo sentimiento de repente. Entonces, tenemos que llegar correctamente, ¿no? Correcto. Vamos a escucharnos, ya nos están llamando y bastante gente nos llama. Susana está en línea. Susana, bienvenida a Radio Capital. Muy buenos días. Buenos días, doctor. Yo tengo 61 años, pero ¿qué pasa? Estoy muy deprimido. Estoy haciendo ahorita hospital de día, pero parece que nada me ayuda, nada. Tengo a mi esposo. Susana. Es una pena, pero siento que nada, nada me siento mal. Siento que estoy poniendo aquí y yo no me voy a ir a casa. Susana, ¿con quién vives? Con mi esposo y mis hijitas. ¿Con tu esposo y tus hijos también? Sí. Ajá, ok. Susana, ¿pero qué es lo que más te molesta? ¿Por qué te sientes tan triste? Hoy día estás compartiendo tu tristeza y tu llanto con nosotros. Y nosotros somos tu familia también. Radio Capital es tu familia. Nosotros queremos... No me gusta verte o escucharte llorar. Pero cuéntanos, ¿por qué te sientes tan triste? Sí, pero eso me viene en el tiempo. ¿Por qué? ¿De verdad? Espontáneamente. Claro, claro, claro. Tengo mi mamá falleció, mi hermano también. Así es. Mi papá. Pero desde chiquita me han dicho que ya viene todo eso. Me viene desde pequeña. Claro. Yo quiero vivir con felicidad, pero no puedo, no puedo. Es que me tiene... Susana. Y si esto me hiciera, me sorprende, quiero descansar. ¿Qué es eso? No puedo vivir así. Ok. Susana, vamos a hacer una cosa. Te vas a quedar en interno. Dos cosas quiero hacer contigo. Susana, ¿y te gusta la música? Sí. ¿Y te gusta escuchar nuestro programa de Buena Salud? Sí. ¿Y qué música te gusta? Dime una música que te agrade. ¿Una canción que te traiga lindos recuerdos? Sí, sí, me gusta mucho la música, me gusta bailar. ¿Te gusta bailar? Ah, qué bueno. Qué buena. Quisiéramos bailar contigo. Y que te gusta... Mira, estamos cerca al día de la canción criolla. Sí. Y ponemos un balsencito, ¿te parece? Sí. Un alegre, una polquita, un bals, algo así. ¿Te parece? Y lo escuchamos juntos. Y lo segundo, quiero que te quedes en línea porque vamos a tomar tu número. Acá nuestra amiga psicóloga, Rosa Tenazoa, te va a ayudar. Y escuchando la música, nos vamos a alegrar. ¿Te parece? Ya. Un abrazo. Escúchate. Gracias. Gracias. ¿Me escuchamos? ¿Estás alegre? Alegremos. Muy bien. Muchas gracias. Sí, pues, esta es la parte. Esa es algo... Por eso ponemos este tema. Porque necesitamos ayudarnos. Necesitamos ayudar a nuestro adulto mayor. Lo que acaba de darnos el testimonio es el testimonio real de lo que pasa. Y nos ponemos tristes, como dice nuestra amiga Susana. Nos pone tristes porque se acuerda de sus familiares que murieron. Se acuerda de su infancia, se acuerda de su niñez. Se acuerda de lo cual ya ahora no lo tiene en la mano. Y eso te quería conversar, Rosita. Tú que convenes a estos pacientes, que puedes ayudarlos. Lo importante es que se les puede ayudar. Pero también el entorno es importante. El paciente, por ejemplo, yo he visto adultos mayores, varones, o mujeres también, pero que por el problema de la próstata ya no pueden controlar bien los esfínteres. Entonces, gotean la orina. Y eso trae un olor. Y entonces, los que están al costado, o nietos, dicen, ¡ay, el abuelo huele a orina! No es porque él quiera. Eso nos pasa porque el tiempo va pasando y el organismo ya no es lo mismo. Hay que comprender mucho eso. Sí, sí. Bueno, tomar un minutito para dedicarle unos minutos a Susana. Yo quiero, en primer lugar, agradecerle porque esto, abrirse, ¿no?, en una señal abierta, contarnos un poquito de lo que está viviendo. No es fácil, ¿no? Gracias. Y ella, esto, veo que sí, esto, está bastante cargada. Es una realidad la que ella muestra en realidad, esto, que pasan muchas, muchas personas de esta sociedad. Y, bueno, yo quisiera que ella, aunque sea, ahorita se enfoca mucho en la parte negativa, ¿no?, de lo que no está, ¿no?, de lo que no está en este momento acompañándola. Pero podemos hacer también el mismo ejercicio de recordar a las personas que estuvieron con nosotros, pero de una manera positiva, ¿no?, de todos los momentos bonitos que pasamos, contando, compartiendo. Ella comenta por ahí que tiene a sus hijitos, creo, ¿no? Todavía tiene hijos. Exacto, contando, compartiendo sus experiencias, ¿no? Tratar en su día a día de buscar, aunque sea una cosa por día, algún punto positivo de su vida. Porque su testimonio ahorita ha sido valioso. Sin ella, con su participación en este programa, no hubiéramos podido tocar otros temas sobre nosotras, aristas de este tema. Entonces, el que ella piense que no es importante, pues yo, esto, trato de desmantelar esa postura porque es muy importante. Es sumamente importante. Es sumamente importante y nos ha ayudado para tocar mejor este tema. Y estamos contentos y le agradecemos. Le agradecemos muchísimo. Y nos ha hecho escuchar hasta un balsencito. Exacto. Y la estamos haciendo todo en conjunto. Exacto. Vamos a hacer una breve pausa, ¿sí? Hacemos una pausa y, por favor, quiero que nos llamen al 212-5353, la familia, el entorno, ¿cómo comprendemos al adulto mayor? Estamos hablando sobre la depresión en el adulto mayor. ¿Cómo podemos hacer para combatir esta depresión? Nos acabamos de escuchar de Susana un testimonio interesantísimo. 212-5353, Central de Radio Capital. Vamos a conversar sobre la depresión en el adulto mayor. Hacemos una breve pausa y usted no se va porque está aquí en Buena Salud en Radio Capital. Música peruana, que en el mundo tiene fama. Y qué lindo, nuestra amiga Susana nos ha hecho sentirnos más juntos. No se para la pantalla de la televisión o no se para la radio, pero estamos juntos, somos una familia. Y yo le agradezco muchas gracias, Susana, por haber hecho sentirnos que también, y hacerte sentir que tú eres importante para nosotros. Y es la verdad, eres importante para nosotros. Y estamos escuchando música criolla. Bueno, ya se acerca el día de la canción criolla y tú nos has hecho reflexionar, Susana, de que tenemos que escuchar nuestra música. Y por supuesto que sí. Y escuche todo el... Vamos a hacer el resto del programa con pura música criolla. Así hemos quedado con nuestro... Flor, ¿Flor está con nosotros? Flor María, Flor María. Flor María está con nosotros en línea. Flor, bienvenida a Radio Capital. Sí, gracias, acá estoy. ¿Cómo está usted? Hola Dante, ¿cómo estás? Bien, bien, felizmente. Tratando de... Te conozco. ¿Sí? ¿Seguro? Gracias por escucharte y verte. Ajá. Y darnos ese aliento. Flor, por favor. Yo te conozco. ¿Sí? Nos conocemos. Qué bueno. Qué bueno y que nos podamos comunicar, mira, por la radio, por Radio Capital. Recuerdo, fue tu vecina. Ah, Flor, mi vecina ahí en Los Olivos. Sí. Claro. Hola Florcita, ¿qué tal? Qué gusto. Cuidaste mucho a mi mami. Cuidaste... Yo veía a la mamá. Ayudaste mucho a mi mamá. Sí me acuerdo. Sí. Pero, ¿por qué estás tan triste? Sí, Dante, gracias que tengo esa oportunidad de escucharte y verte. Sí, Dante, yo estoy en el momento de escucharte. Pero, ¿por qué estás tan triste? ¿Qué pasa? No estoy triste, sino que me alegro. Ah, ok. No, no. Que sean risas en vez de lágrimas. En vez de hablar contigo. Que sean risas en vez de lágrimas, por favor. Sí, Dante. Gracias. Bueno. ¿Y cómo estás? Bueno, tú estás hablando de este programa. Yo también estuve triste por el fallecimiento de mi esposo. Ah, sí, claro. ¿Actualmente qué edad tienes? Y en verdad, hay que seguir adelante. Por supuesto que sí. Hay que seguir adelante. Por supuesto que sí. ¿Qué edad tienes actualmente? Te preguntaba Flor. ¿Sacar todo esto? Ajá. Bueno, no más. Sí. A la... Ah. Gracias. Tengo el apoyo de mis hijas. Ok. El apoyo de mis hijas me ayuda bastante. Qué bueno, qué bueno. Qué lindas que sean así. Todos los hijos deberíamos ayudar a nuestros padres, a nuestros abuelitos, a todos. Somos una familia, ¿no? Bueno, Flor, ¿está ahí? Sí, Dante. Sí. Flor, te agradezco mucho que me estés escuchando. Estuve... Sí. Sufrí un accidente. Ah, bien, bien. ¿Y estás recuperando? Ni que ahora estoy en casa porque tuve una fractura en mi pierna. Ah, ok. Ah, ok. Muy bien. ¿Y ya te estás recuperando? Sí, la noto entrecortada la comunicación. Flor, sí me recuerdo muchísimo de ti y yo quiero hacer público mi agradecimiento. Ella es mi vecina. Era mi vecina cuando vivíamos en Los Olivos, en Las Palmeras, en la casa de mi mamá. Y mi mamá cuando estuvo ya mayor, ella la cuidó mucho. Porque su vecina la quería muchísimo a mi mamá. Y entonces siempre andaba ahí con mi mamá. Y inclusive en algún momento tuvo la gentileza de atenderla. Porque todos nosotros trabajábamos y nos ayudó en eso con un cariño muy grande. Ve, mire qué noble. Y de verdad, esto es cíclico, pues. Es cíclico. Y entonces tenemos todos que ayudarnos. Muy bien. Gracias, Flor. Un beso grande. Y saludos a la familia y todo con mucho cariño. Tenemos otra llamada. Está Elena con nosotros. Bienvenida, Elena. Muy buenos días. Me alegra mucho este programa. Gracias. Mucho, mucho me alegra porque eso nos da más vida a nosotros. Eso es lo que queremos. Sí. Yo tengo 86 años. Solo 86. Nada más, nada más. Por supuesto, tenemos para mucho más. Sí, yo lo que digo, doy este consejo. Cuando uno está sola, tiene que alimentarse de los recuerdos bonitos, bellos. ¿No es verdad? Entonces uno no se siente sola. Porque su mente está tan llena de cosas, llena de cosas, que no hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo para la tristeza. Sí, no hay tiempo para la tristeza. No hay tiempo. Elena, compárteme un recuerdo bonito que tengas de tu vida. Compártelo y compártelo con todo el Perú y con todo el mundo que te escucha. Recuerdos bonitos tengo de mis hijos. Mis hijos, cuando nacía cada uno, hemos vivido en varias partes. Hemos vivido en el sur, en varias partes. Y cuando ellos tenían sus trabajos de colegio, ahí estaba yo. Y yo vibraba con las cosas de ellos, ¿ya? Qué bueno. Vibraba con las cosas de ellos. Después ya fuimos trabajando bastante. Hemos trabajado en Chincha. Hemos tenido chacra, granja. Y ahí hemos estado. Ellos también han gozado de todo eso. Ahora, todos ellos son buena gente. Todos son muy buenos. Muy trabajadores. Están sacando adelante a sus hijos. Tengo 11 nietos. Y he dado la suerte de haber vivido con todos ellos un tiempo. ¡A ver, mira! ¡Qué lindo! Entonces yo sé todo. Así me dicen ellos. Mamá, mamá, tú sabes todo, ¿no? De nosotros. Sí, ahora conozco sus virtudes y sus bañas. En serio, ya he tenido esa suerte. Ahora yo vivo sola, estoy sola yo. Pero como digo, con el cariño de ellos, eso es lo que me dicen. Y te visitan. Yo no me gusta que digan, quiero ir a ver a la... Tenemos que ir a ver a la abuela. No. Quiero ir a ver a la abuela. ¡Ah, muy bien! Pero nada detengo. Muy bien, muy bien. Y así tiene que ser. Sí, sí. Y para que ellos... A veces yo digo, ¿por qué tengo tanta dicha de qué? Porque mis nietos son buenos. Todos ellos son buenísimos, mis nietos. Tengo un escritor, tengo una ingeniera, tengo... ¡Uy, tengo de todo! ¡Felicitaciones! Porque a todos les doy siempre el apoyo de mi casa, de mi departamento, que vienen acá, vienen del extranjero, vienen de acá, vienen de todas partes. Y yo acá con cariño estoy con ellos. ¡Qué lindo! Con una maravilla este programa. Y yo tengo, he tenido la suerte que ha entrado. La llamada. La llamada. Claro que sí. Y sabes bien que somos su familia. Mucho cariño, que siga adelante todo. Cómo no. Y muchas gracias a ti, Elena. Muchas gracias. Muchas gracias por estar en Sintonía Radio Capital. Muchas gracias por ser parte de nosotros también, porque ustedes nos alimentan el cariño. De verdad que me emociona escuchar todos estos testimonios. Tanto los de la tristeza como la alegría. Son los estados de ánimo que tienen las personas, pero todos tratemos de estar dentro de lo mejor posible. Rosa, has escuchado estos testimonios. Quiero tu opinión. Bueno, son aspectos de una misma moneda, ¿no? Son personas que están pasando por la misma etapa, solamente que la forma o el estilo, la forma de afrontar esta etapa es totalmente diferente. Y la última llamada de Elena me parece genial, porque ella hace énfasis en su familia, ¿no? En su entorno familiar, los nietos. Cómo eso la nutre, ¿no? La nutre y en vez de orientarse a aspectos negativos, de repente que no está viviendo actualmente con ellos, se nutre de todos los aspectos positivos, de su vida, de sus nietos, de sus recuerdos, y eso la enriquecen como persona y le hacen tener una vida mucho más feliz, que es lo que se busca, como te mencionaba. El estado de depresión en el adulto mayor no es su estado natural. No tiene por qué ser. No tiene por qué estar depresada. No tiene por qué ser. Perfecto. Muy bien, tenemos una llamada más. Está Doris, Doris con nosotros. Doris, bienvenida a Radio Capital. Bienvenida. Tenga usted muy buenos días. Le agradezco mucho su atención. Lo escucho todas las semanas. Un saludo especial también para su invitada. Exacto. Y aprovechando el tema de la depresión, que justo estoy viendo en el caso de mi madre, quiero ver si esto también tiene una influencia o consecuencias físicas, fisiológicas, ¿no? Mire, voy a ser puntual. ¿Cómo no? Mi madre fue operada por una fractura en el FEMUR y le hicieron una reducción. Eso fue en diciembre de 2016. A partir de entonces inició una rehabilitación que lamentablemente colapsó porque ella ha causado un dolor muy fuerte en la pierna. La rehabilitación se cortó, se postergó, no avanzó hasta que terminó en silla porque el dolor es tan fuerte que no puedo caminar, ¿no? Este año, ya son ya prácticamente dos años, hace exactamente dos veces, ella cambió así rotundamente su actitud, dejó de hablar de lo que era tan locuaz, se volvió apática, lloraba, me comentaba mi papá, llora en las noches, de cuándo voy a caminar, que así no quiero estar, en fin. Entonces, hace un mes ya comenzó a ser como de suámenes mentales. Reaccionaba diferente, se desenfocaba de la realidad, hacía movimientos torpes, por ejemplo, la cuchara se la llevaba hacia la nariz o hacia la izquierda de la boca, ¿no? Y justo esto ha sido hace dos semanas que ella ya empeoró porque, como le digo, se desenfocó, nos dijeron que de repente era demencia senil, y ella, como le digo, lloraba y se ponía triste, entonces sacamos una cita al neurólogo para hacerlo ver. Claro. Y cuando ya estábamos en ese proceso, la internamos de emergencia el día viernes pasado porque convulsionó, comenzó a convulsionar. ¡Ah, caramba! Así de la nada, doctor, de la nada. Entonces, mire, para no hacerla muy larga, ya han sacado tres tomografías, una con contraste, ya han hecho una punción lumbar, y hasta el momento no encuentran la causa. ¡A ver, mira, qué raro! Porque ellas dicen, se ha golpeado, se ha tenido confusión, nada, doctor, es nada, les he explicado, ¿no? Lo que sí ha tenido ese cuadro de desconexión, digamos, de la realidad. Claro, posterior a la intervención quirúrgica. Porque sí se la notábamos, exacto, al ver que no podía caminar, que ya no se rehabilitaba, ella quería que la volvieran a operar, ¿no? Claro, claro que sí. Y entonces, mi opinión, incluso se los han manifestado a los doctores que la están viendo, digo, si de repente la depresión es tan fuerte, tan fuerte, que puede causar estas cosas, al no encontrarse una causa orgánica. Claro, claro, puede suceder. Porque pensaban que hasta tenía un tumor dado. Puede suceder. Yo quería, por favor, molestando su mamá de atención, que le orientaran al respecto, porque hace un momento ella sigue internada, estuvo entubada incluso. Claro. Ya la han retirado ya para ver cómo reacciona sin anticombustivo. Hizo una neumonía intrahospitalaria. Caramba, es una complicación. Y estamos pasando un momento muy feo, a pesar que ella no es ancianita, tiene 7-6. Ya. Entonces, los viejos también, claro que sí es diabética y hipertensa. Por ahí pueden estar las cosas. Con todos. Yo sería, de repente, con su experiencia, la de su amable y dificilista también, y también podría tener esto una razón depresiva, ¿no? Totalmente. Con cuestiones que nunca presentó. Ok. Muy agradecido. No, gracias a ti por estar en Sintonía de Radio Capital. Gracias a ti por confiar en nosotros. Y gracias realmente por este testimonio que, sí, es bastante, es un cuadro complicado, en el cual, luego de una intervención quirúrgica, de una fractura de fémur, tienen este problema, ya no se puede movilizar. Y cómo cambia rotundamente. La señora, después de haber sido tan locuaz, tan alegre, pasa a un estado depresivo, ¿no? Sí. Depresivo, y el cual se asocia a una convulsión. Hay casos de ese tipo que se ven por estados depresivos, pero siempre hay que buscar el lado orgánico que pudiera haber, algo que haya desencadenado una convulsión en el sistema nervioso, que hay que buscarlo, que lo están haciendo. Pero, ¿cuál es tu opinión, Rosita? Sí. Tú que eres psicóloga, conoces de la depresión en los adultos mayores. Sí, pues, para nuestra amiga Doris, bueno, yo creo que el episodio de su mami ha tenido varias etapas, ¿no? Efectivamente, muchas personas o adultos mayores, cuando pierden la movilidad, cuando pierden la facultad de poder atenderse por sí solos, por alguna causa, que en este caso es física, o biológica, o orgánica, esto sucede un cuadro, en este caso depresivo, ¿no? Y es un caso bien marcado porque manifiesta todos los síntomas, ¿no? Aislamiento, se puede sentir irritable, se puede no tener acciones coordinadas, puede mostrarse, se aislarse totalmente del entorno familiar, ¿no? Mostrarse sensible emocionalmente, llorosa, ¿no? Como menciona, en este caso, creo que el señor, el padre de la señora Doris. Entonces, esto puede fomentar de que otras enfermedades puedan aparecer. Aparecer. Exactamente. Eso está comprobado. Totalmente comprobado el hecho de que cuando uno está en un estado emocional, digamos, no el mejor o no el más fuerte, nuestro sistema inmunológico baja. Y obviamente tenemos como que la puerta abierta para cualquier otra enfermedad. Para aparecer otra enfermedad. Muy bien, vamos a seguir conversando. Estoy con la licenciada Rosa Tenazoa, psicóloga del Centro Yo Puedo. Estamos hablando sobre la depresión en el adulto mayor. Tenemos que hacer un corte y regresamos muy breve, muy breve para poder seguir conversando sobre estos tan interesantes temas. Volvemos. Ficcionándome con la música criolla. A mí me gusta la música criolla. Quiero que a todos... Domingo, domingo familiar, mediodía. Qué lindo. Música criolla y a ver si nos juntamos. Estoy con Edgar, ¿no? Edgar está ahí en línea. Vamos a conversar con él. Estamos hablando sobre depresión en el adulto mayor. Estoy con la licenciada Rosa Tenazoa, psicóloga del Centro Yo Puedo. Edgar, bienvenido a Radio Capital. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Radio Capital. Licenciada Tenazoa. Bueno, le comento el caso siguiente. No sabemos cómo afrontar la situación dentro de un familiar, un adulto mayor. Esto es el abuelo de 84 años. No hace mucho, bueno, ha perdido a su esposa, a la abuela, en un matrimonio de más de 25 años. Definitivamente, bueno, por la tarde, por tantos años de matrimonio, él es quien más nota la ausencia. Y lo vemos, te dice, apagado, decaído. Si bien es cierto, por la edad se llevan los controles respectivos, respecto a su salud y presión arterial. Pero, ¿qué podemos hacer como familia para afrontar esta situación, esta depresión? Perdón, ¿hace cuánto? Sí. ¿Quiere hacerle una pregunta la licenciada? Edgar, una consulta. Buenas tardes. ¿Hace cuánto tiempo falleció la esposa del señor? Hace dos meses. Ah, dos meses. Gracias, Edgar. Y gracias por estar en Sintonía de Radio Capital y gracias a todos por estar siempre atentos. Ahí, esto es programa de buena salud. Doctor, licenciada Rosa Tenazoa, lo que nos acaban de comentar en este último testimonio, Edgar, es qué hacer cuando vemos que nuestro familiar, nuestro adulto mayor, está deprimido, está triste, está llorando. Pero, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cuáles son los pasos siguientes? Bueno, específicamente en el caso del señor Edgar, el señor presenta una tristeza a causa del fallecimiento de su esposa. De su esposa, su pareja, ¿no? Tiene dos meses de fallecida, o sea que esto entraría dentro de un episodio de duelo, justamente por la partida de este familiar. Así que el acompañamiento de la familia es importantísimo, ¿no? Porque el periodo de duelo es aproximadamente un año. Ah, ¿dura bastante? Sí, aproximadamente. Entonces, tiene una serie de etapas, ¿no? De repente, en las personas que son un poco más jóvenes, de repente tienen otros apoyos, ¿no? Ya. Porque tienen, de repente, otros roles dentro del... Del trabajo, de repente los amigos y todo eso. Que pueden darle ese apoyo, pero en este caso, al ser una persona ya mayor, el entorno familiar es vital para este tipo de afrontamiento emocional. Ahora, es importante que si pasa este periodo de laxo de tiempo, comprendido para este episodio, sí sea necesario que, además del tratamiento físico habitual o rutinario de un médico, sí se tome otras medidas, ¿no? Como que pueda, de repente, visitar a un especialista. De repente, de repente, no lo estoy mencionando como algo totalmente fijo. Sería tomar algún tema de algún ansiolítico o algún tema... Claro, pero recetado por un... Claro, por supuesto. ...facultativo de la especialidad, ¿no? Obviamente, en el tema familiar, pues lo primero es el tema de que él pueda, en este momento, al igual que la familia, supongo, debe estar pasando por el mismo dolor, es que pueda enfrentar ese tema, ¿no? El tema de la pérdida, que él pueda hablar sobre los sentimientos que le genera. Por ejemplo, que conversarlo, sentarnos y conversar sobre el muerto, no ocultarlo. No ocultarlo. No, no ocultarlo. No, no hacer como que no pasó. Como, exactamente. Bueno, falleció nuestra mamá, es tu esposa, y recordémoslo de repente con lo mejor, ¿no? Es algo sano mencionar el dolor que tiene la familia, ¿no? Porque generalmente, cada uno lo trata de manejar de la mejor manera que puede. No llores porque no quiero que se den cuenta que estás sufriendo. Exacto. Y es totalmente daño. No, deberíamos exteriorizar todo. Por supuesto, sobre todo esta persona que necesita el entorno familiar para apoyarse. Correcto. Muy bien, yo te quería pedir, estamos llegando ya al final del programa. Rosa, tú eres conocedora de la salud mental, y justamente que el adulto mayor mucho va a estar relacionado con esta especialidad en salud mental. ¿Qué le pedimos? ¿Cómo debemos tratar? Quiero tu consejo profesional a todos nuestros radio oyentes y televidentes. ¿Cómo debemos tratar a nuestro adulto mayor? Bueno, primero, orientándonos específicamente a la familia, considero que debemos ser muy empáticos, muy comprensivos con esta etapa. Como bien mencionaba usted, doctor, el hecho de que de repente no puedan llevarse la comida a la boca, de repente que pierdan su facultad de física, su propio cuidado personal. Obviamente a muchos, de repente los estresan, los estresan, los puede cansar, pero entender, de repente en algún momento yo como ser humano me puedo de repente sentir un poco agobiado, un poco estresado por la situación de un familiar que es mayor. Pero tomar un respiro, salir en un momento de esta situación, recobrar fuerzas y volver a tener la paciencia que necesitan. Porque ellos solamente nos tienen a nosotros y a su vez, como ellos han dado tanto por nosotros, poder ser recíprocos en este amor que nos han dado, en este cuidado que nos han dado y tener esa paciencia. Además, el ejemplo que nosotros tengamos como familiares, como padres, como hermanos, como parejas, es el ejemplo que ven nuestros hijos. Entonces, ¿cómo esperemos de repente? Así nos van a tratar. Exactamente. Así nos van a tratar como tratamos nosotros a nuestros padres, así nuestros hijos nos van a tratar. Exactamente. Ahora, en cuanto a la persona mayor o adulto mayor, personas que ya están entre los 60 para adelante, bueno, yo les pediría o como consejo es que enriquezcan su vida. A veces los roles que tenemos pensamos que los vamos a tener toda la vida y no es así, ¿no? La vida va cambiando, es una evolución constante y necesitamos nosotros llenarnos de cosas positivas que nos ayuden a sentirnos bien con nuestro día a día. Hay tantos grupos para personas mayores, bailes, viajes. Entonces, hay muchas formas de mantenernos activos y no solamente tener el soporte familiar, sino tener un nuevo soporte de repente amical, de nuevos pasatiempos. Cosas que yo ni siquiera sé que me gustan, ¿no? Y que puedo tenerlo para mi propio gusto. Muy bien. Rosita, muchas gracias. Licenciada Rosa Tenazoa, psicóloga del Centro Yo Puedo. Yo Puedo, así. Y tienen un centro, así se llama, Yo Puedo. Sí, así se llama, por eso nos caracterizamos, queremos ser súper positivos en este enfoque. Es el Centro de Psicología Integral, nos pueden encontrar en la sede de Pueblo Libre o en la sede de Los Olivos. ¿Tienen un...? Un número, sí, al 461-2918. Y bueno, esto, me voy a comunicar con Susana terminando... Ah, sí, claro. ...para que nos está escuchando para poder contactar con ella. Coordinar con ella. Muchas gracias. Muy agradecido. Muy bien, estamos llegando al final del programa. Ah, sí, claro. A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo una noticia espectacular. Pasa la voz. La Combi Capital está recorriendo los mercados de Lima, premiando a nuestra audiencia. Si te cruzas con nuestra unidad móvil por la calle, que es la Combi Capital, tómale una foto y públicalo con el hashtag CasaLaCombiCapital. Y vamos a regalar un radio como el que tenemos, los que están en televisión. Ven, la radio es una radio big time. Todos los días se va a cortear uno de ellos. Como que está lindo, lindísimo. De esos modelos antiguos, ¿no? ¿No? Con el modelo antiguo, pero súper moderno en la radio. Muy bien, La Combi Capital. Y yo quiero, como siempre, agradecido de este fin de semana, de haber compartido con ustedes esta experiencia de salud. Y con la música criolla vamos a despedir. Pero siempre agradeciendo. En la producción, Vanessa Ruberto ha estado con nosotros. Muchas gracias, Vanesita. En los controles de la radio, por supuesto, Alejandro. Lo máximo. Muy bien. Y en televisión, Capital TV, César Cuadros ha estado con nosotros. Pero me voy a permitir, permíteme una casita. Quiero dar un feliz cumpleaños. Permíteme, ponme un poco de música de... Música de cumpleaños. ¿Te parece? Voy a saludar a Juana Rosa Castillo, viuda de Gaviria. Cumplió este 23 de octubre. Noventa y cuatro añitos. Un saludo de parte de toda la familia, de sus nietos y un gran nieto, hijos. Toda la gran familia que lo quiere mucho. A nuestra amiga Juana Rosa Castillo, viuda de Gaviria. Que ha cumplido noventa y cuatro añitos. Un saludo exclusivo de su hijo. El gran famoso Chiqui Gaviria. Un cariño para ellos y toda la familia Gaviria. Un abrazo. Un abrazo para ellos. Que las sigan cumpliendo. Hay que celebrarlo todos los días. Estos noventa y cuatro y que sean muchos más. Muy bien. Llegamos al final del programa. Muchas gracias a todos ustedes por permitirnos estar en esta experiencia de salud. El doctor Dante Nicho le dice, bueno, que tengan una tarde saludable. Y nos vemos la próxima semana. Chao.